¿Perteneces a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro? ¿Ya confirmaste en nuestro buscador de estatus que tienes que ir por tu tarjeta del Banco del Bienestar? ¿Pero aún no sabes cuándo, cómo y dónde te la entregaremos? Quédate conmigo y ponte a las vivas con la siguiente información. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Como sabes, en febrero comenzamos con el primer periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Algunas y algunos de ustedes ya la tienen y ya hasta cobraron su primera beca con ella. Pero si tú aún no sabes dónde checar la fecha y hora que te toca para recoger tu tarjeta, no te preocupes, está en corto. Acá te dejo el paso a paso para que lo tengas todo bien claro. Paso número 1. Primero y antes que nada tienes que verificar que efectivamente te entregaremos una tarjeta del Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos, en nuestro buscador de estatus y checar la partecita sobre la bancarización. Hasta este punto puede que estés en una de estas dos situaciones. Uno, que te aparezca el mensaje de que sí te proporcionaremos una tarjeta. O dos, que te aparezca que no. Si este es tu caso, lo más probable es que sea así porque muy pronto alcanzarás el monto máximo de pagos del programa. Paso número 2. Si ya verificaste que efectivamente te entregaremos una tarjeta, ahora solo tienes que estar al tiro en nuestro buscador de estatus. Porque por ahí en el apartado recoge tu tarjeta, a partir del 24 de marzo podrás consultar la fecha, hora y sucursal a la que deberás acudir. Pero, si te tocaba ir por tu tarjeta en febrero, que fue nuestro primer periodo de entrega y no pudiste ir o por alguna situación no te la entregaron, deberás mantenerte también súper al pendiente en nuestro buscador de estatus porque por ahí te informaremos sobre la reprogramación para que acudas a recogerla. Si aún no te aparece el apartado recoge tu tarjeta, porfa no te me agüites porque tendremos otros dos periodos para hacértela llegar. Si aún no te aparece el apartado recoge tu tarjeta, porfa no te me agüites porque tendremos un periodo más para hacértela llegar. Por cierto, recuerda que durante todo marzo el Banco del Bienestar atenderá únicamente a las y los beneficiarios de la pensión universal para personas adultas mayores, por lo que la entrega de tu tarjeta empezará de nuevo en abril. Así que porfa, si tienes alguna duda no te despegues del buscador de estatus o acércate a tu escuela. Recuerda que todos nuestros trámites son gratuitos y sin intermediarios. Infórmate solo a través de nuestra página web oficial y nuestras redes sociales verificadas, que son las que tienen una palomita azul como esta. Gente de YouTube, espero que este video te haya servido. Si quieres conocer más sobre nuestros programas de becas, puedes darte un rol por nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales verificadas. Esto fue lo que tienes que saber de tu beca Benito Juárez. Yo soy Máfer y nos vemos en el próximo video. Bye. Si te gustó el video, compártelo con todos tus compitas. Pícale en el botón rojo que dice suscribirme y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez jamás te pediremos datos personales o bancarios como tu NIP, clave interbancaria, número de tarjeta o códigos de seguridad. No tenemos grupos en ninguna red social ni de mensajería como Facebook o WhatsApp. Síguenos e infórmate solo a través de nuestros medios oficiales. ¡Gracias!